...dilecto a los emancipadores y pioneros de la ciudad de Santa Rita. Santa Rita, 27 de enero de 2023, visto que el título de hija dilecta, hijo dilecto, es el máximo reconocimiento oficial y honorífico otorgado a una persona que se haya destacado en labores de tipo social, cultural u otras que constituyan un ejemplo de vida para nuestra comunidad. Y considerando que la ciudad de Santa Rita fue fundada en el año 1973, se convirtió en distrito el 4 de diciembre de 1989 por ley 58 barra 90, sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de enero del año 1990. Desde ese entonces pasamos a ser autónomos y autárquicos. Con ello, los moradores de esta tierra pasamos a llamarnos orgullosamente santarriteños. Este año conmemoramos 33 años de emancipación y nada más digno que hacer un reconocimiento oficial en vida y póstumo para otros, desde este Ejecutivo Municipal a los emancipadores y pioneros de la zona quienes entregaron su ser para hacer posible este momento. Hoy nos toca agradecer a todos y cada uno de aquellos protagonistas de nuestra historia ciudadana. Y aprovechamos para reafirmar vínculos y renovar compromisos en continuar haciendo crecer progresivamente esta ciudad, creyendo firmemente en la construcción del futuro mediante el optimismo y esperanza puesta en cada uno de nosotros. Llegamos a los 33 años de vida distrital y los propósitos citados más arriba cobran fuerza gracias al apoyo, la tenacidad, la compañía y el respaldo de cada uno de los ciudadanos y autoridades de esta comunidad. Por todo lo dicho, hago digno este momento en reconocer como hijo dilecto a todos los emancipadores y pioneros de la ciudad de Santa Rita, cuyos nombres serán citados en el acto público a ser realizado en fecha 27 de enero del año 2023. Que la ley número 3966 barra 10 orgánica municipal, artículo 51 señala, en materia de administración general es competencia de la intendencia ejercer la representación legal de la municipalidad, promulgar las ordenanzas y resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso vetarlas. Por tanto, el intendente municipal del distrito de Santa Rita, en uso de sus atribuciones, resuelve, artículo primero, declarar hijo dilecto a todos los emancipadores y pioneros de la ciudad de Santa Rita, cuyos nombres serán citados en el acto público a ser realizado en fecha 27 de enero del año 2023. En base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución, remitir la presente resolución a la excelentísima Junta Municipal para la homologación correspondiente, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Firman esta resolución, Griselda Escobar, secretaria general interina, y Walter Otavio Menz, intendente municipal. Por favor, fuerte los aplausos con esta resolución por la cual se declara hijo dilecto a todos los emancipadores y pioneros de la ciudad de Santa Rita. Esta resolución número 87 barra 2023 va a estar en la Municipalidad de Santa Rita. Pueden acceder a ella todas las personas que quieran tener una copia de este documento, ya sea como recuerdo, para entregárselo a sus seres queridos. En fin, esto va a estar disponible en la Municipalidad y pueden pasar a retirarlo sin ningún problema. Seguidamente, queremos hacer entrega de unos... de unos pergaminos también de reconocimiento a todos los emancipadores. Gratitud y reconocimiento a la señora Celeste, al señor Celeste Franz. Es un reconocimiento póstumo por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Muchas gracias. Santa Rita, 27 de enero del 2023, firma la secretaria general interina Griselda Escobar y el intendente municipal Walter Otavio Menz. Por el valioso aporte para la emancipación de tu querido padre. Por favor, fuertes los aplausos recibe de mano del señor intendente, de la señora Presidente de la Junta, Eder, que es uno de los artistas fantásticos que le vamos a tener dentro de algunos minutos aquí en el escenario también. Gratitud y reconocimiento al señor Víctor Vega por su valioso aporte... Con toda la energía todavía, don Víctor, recibiendo este pergamino de parte de nuestro intendente y la señora Presidente de la Junta. Gratitud y reconocimiento al señor Constancio Torres por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Don Constancio Torres, ahí también recibe este reconocimiento de parte del señor intendente. Gratitud y reconocimiento al señor Luis Alegre por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Don Luis, por favor, adelante. Gratitud y reconocimiento opóstumo al señor Luciano Núñez por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Ahí le tenemos a su señora esposa, a su hija, quienes reciben un aplauso, por favor. Le recibe de mano el señor intendente, la señora Presidente de la Junta también. Una linda foto para el recuerdo. Muchas gracias por todo lo aportado en nuestro distrito. Gratitud y reconocimiento al señor Ramón López Iglesias por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Un aplauso para don Ramón también. Muchas gracias por la presencia. Tenemos otro reconocimiento opóstumo también al señor Osvino Schneider por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Quiero invitar a su señora esposa para que pueda pasar a retirar este pergamino. Gratitud y reconocimiento al señor Germano Borré por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Germano Borré, si está también algún familiar, familia Borré, por favor, para que pueda pasar a retirar este reconocimiento. Don Julano Cristaldo, por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Don Julano Cristaldo, por favor. Gratitud y reconocimiento al señor Tomás Morales por su valioso aporte para la emancipación y desarrollo del Distrito de Santa Rita. Don Tomás, adelante por favor. Por favor, fuerte el aplauso de esta manera con el reconocimiento que recibe don Tomás todos los emancipadores del Distrito de Santa Rita. Y denle los homenajes. Buenas noches. Querida ciudad, oh Santa Rita, mi valle florido, en tus brazos jamás he sufrido. La flor, tu nombre, de renombre tu diafanidad. En verdad, tu gente efusiva, siempre cautiva la felicidad. Rindo este homenaje a tu bello paisaje, tu arboleda. Solo me queda observar tu llanura, cada hermosura del suelo mío. Como arabescos, un cuadro fresco muy cotizado. Así te comparo por tu estirpe. También decirte, pueblo amado. Amado, porque no eres quimera, sino que la primera de mi terruña. Dios, con orgullo bendijo tu esfera, con su luz mañanera abrió tu capuña. En ti no veo defecto, un futuro perfecto de incorporación. Esta integración de hermosas culturas impacta nuestras raíces. A esta altura, somos tan felices. Muchas gracias. Fuertes los aplausos. Muchas gracias, Denise. Reitero, esta poesía fue escrita por Hugo Coronel, que también se encuentra exponiendo su libro para las personas que quieran adquirir o leerlo dentro de la municipalidad. En este momento quiero sí invitar a los pioneros, a los emancipadores que están sentados aquí para que puedan pasar a las mesas con sus familiares, con sus seres queridos, para poder disfrutar amenamente y seguir, por supuesto, con esta actividad preparada con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, un aplauso nada más para ustedes. Muchas gracias.